hola amigos amigos de youtube y estamos aquí en la tercera parte de land of the dead y os quería decir que no voy a tener internet no sé hasta cuánto tiempo creo que me lo van a quitar cuando se acabe este mes y no sé cuándo volverá a tener estemos en esta parte, tengo que volverlo a hacer todo, otra vez llegar aquí porque se me había borrado todo, bueno no pasa nada total esto vivo? no joder que susto espera, espera que quiero explorar nada, no se puede hola, pero que es uno de esos tío toros joder, pensaba que voy a abrir este que sistema no sé tío, no tiene ni hierbas solo esas cosas matas de lo que se llame no sé cómo se llama tiene las hojas aplastadas o hojas de hierba esto no es la casa del tío ese no, creo que no para nada joder la que ha liado dos combis coño luego pasos la que es una la que es una cosa aclarar no, 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 noves, joder, solo salgo ¡Quita, bicho! ¡Minecraft! ¡Es tu Minecraft! ¡Ole! ¡Puta! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 Entra Ajá, quiero entrar A ver Hostias Señora 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 Fuera Fuera Causado Minecraft ¿Qué es esto? ¿Una vaca? Otra vaca Igual Joder, qué susto Me he metido en la cama, tío Munición Va Qué mierda ¿Qué es loco? Ah, la tengo llena Sandwich Aquí no hay nada Aquí hay vida Nevera Nada Tampoco hay nada ¡Mule! ¡Mule! ¿Pero dónde tengo que ir? Ah Buah, vaya mierda Al final A lo mejor tienen que buscar una llave O algo para mí No hay nada ¿Dónde está la? Joder, a pesar de que había un tío ahí levantado esto A mí me están miliciendo De aquí No De aquí Tampoco Igual Si quieres esto No lo he visto Luego pasos Eras tú Necesito live Todo se puede abrir Ah, se tiene que abrir Por aquí dentro Ah, que tengo que matarlos todos A todos Vaya, asco Bueno, amigos amigos de Youtube Aquí he terminado la tercera parte de Lanus de Let Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros, favoritos Y todas esas cosas tan bonitas Adiós